Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar y estamos pues aquí en el Cerve Fest de Xochimilpo y Cuemanco. Pues déjenme decirles que el ambiente está muy, muy padre. Ahorita encontramos a algunos chicos y ya miren, si me escuchan un poquito feliz es porque ya me estoy tomando unas pequeñas muestras aquí de una cerveza. Y bueno, déjenme decirles que aparte de que está muy, muy padre la música y todo, la mente, la gente está muy tranquila, hay varios stands. Podemos ver que hay pues cerveza, me tocó degustar, déjenme decirles, una cerveza bastante interesante que es de sabor a menta, bastante rica. Por allá también una cerveza hecha artesanalmente con nuestros compañeros y ahorita visitamos un stand de Polonia donde venden tez con whisky. Así es que ahí podemos ver a todos nuestros compañeros. Por ahí también hay un bar y una comida lo que es tipo inglesa, de hamburguesas tipo inglesa. Si ven pues aquí vemos al tradicional buho, Inglaterra. Y estamos a punto de empezar lo que es la inauguración. Y pues estamos aquí, pues ustedes están muy tranquilos, realmente los invito, se van a disfrutar muchísimo. Y van a, sobre todo van a conocer de cómo hacer la cerveza y van a encontrar gente muy, muy interesante. En esta, pues en este breve paseo que me he dado por estos stands, les estoy comentando. A parte de que vimos allá unos pequeños vikingos, pues de hecho me platicaron cómo hacer la cerveza y los tipos de cerveza, por ejemplo, desde naranja, menta, trigo y pues no nada más la clara, la oscura. O por ejemplo, como decían, me quedaron como algún tabú por ahí, en donde la cerveza clara no solamente es la más suave. O que a veces la cerveza oscura es un poquito más suave que las demás. Desde aquí, pues seguimos y en este reportaje. Mi nombre es Teresa Salazar y este es un especial para la revista Mi Delegación. Y pues los invito, la verdad está muy, muy, muy tranquilo. Si gustan divertirse, la verdad, se van a pasar muy, muy padres. Y vamos aquí a ver un halcón, creo que es un halcón. Entonces, queridos compañeros, vamos a ver aquí.